¿Qué es la economía local que se moviliza? Está hermoso y la verdad que eso nos llena de leyes. Sí, sí, sí. Yo creo que es una gran oportunidad para todos ellos que han participado. Esto, como les decía, moviliza toda nuestra economía y eso es muy importante para nosotros. Usted sabe que ya cuando salimos al aire comentamos que usted dijo que era invitación gratis para todos sin pagar un costo. Bueno, fue evolucionario en la radio preguntando si realmente era sin costo la entrada. Sí, sí, tal cual. Imaginate que un show como el del oficial Gordillo sea gratis. Nadie va a dejar de venir. Así es que yo creo que estamos muy orgullosos. Lo digo con mucha humildad también, pero por poder desarrollar esta fiesta, tener estos números tan importantes, para nosotros es magnífico. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas vacaciones las pasé acá. Mi viejo me mandaba, me acuerdo, con un camionero me mandaba, que era de las Casuarinas, y pasaba por acá. Entonces me dejaba acá en diciembre y trabajaba en una panadería de una tía mía. Y bueno, habré recorrido estas calles yo, recién estábamos hablando. Habré incorporado idiomas y palabras. Yo me acuerdo que en Tucumán mi mamá me decía, anda a comprar camote y veteraba. Entonces iba al verdulero y me parece que le estaba pidiendo productos químicos, no encendía nada. Y la verdad que no, hermoso momento pasé acá porque la gente de San Juan, mis primos, todos siempre me trataban muy bien y quería venir todos los veranos. Así que acá estamos, un sueño cumplido. Otro sueño más. Ya hicimos el Teatro Gran Rex, el Teatro Ópera. Llenamos cosquín y faltaba caucete para cerrar la temporada. ¿Por qué, Sean, nos vamos a encontrar esta noche en el departamento? Vamos a hacer un popurrí de todo lo que, desde el principio, tengo preparado dos sorpresas. Te las digo porque para pasen diferido. Vamos acá, voy a entrar cantando una canción, que yo creo que se la saben todas. Y después, el operativo que hago, que voy por diferentes lugares, lo voy a decir con lugares que yo me acuerdo de acá. Así que voy a, creo que le voy a hacer publicidad a algunas empresas que todavía siguen y otras que ya no están. ¡Gracias!